que el Señor ya previamente le ha dado amén porque es lo que le sigue a Dios en ese orden verdad ejecutivo que hay y luego la mujer le sigue al hombre ahora la mujer también tiene una gloria que desde la naturaleza ya se le ha dado y cuál es cuál es hermano a ver vamos a ver ahí otra vez corintios gloria a Dios dice el 15 veamos bien aquí está bien claro todo esto hermano para que se vayan todas las sombras se disipen todas las dudas por el contrario ahora ya no el varón ahora la mujer por el contrario a la mujer criar el cabello le es honroso porque en lugar de velo el velo que el hombre ya tiene verdad le es dado el cabello amén es la gloria de la mujer su pelo y con esa honra al hombre más cuando se llega al que es cabeza de la iglesia esa gloria que trae la mujer hay que cubrirla porque entonces ella estuviera estuviera menospreciando la gloria de Dios porque si enseña la gloria que es el pelo es una competencia contra la gloria de Dios por lo tanto hay que cubrir esa gloria amén velo sobre velo amén entonces dice que el pelo le es dado como velo así es que es el velo que es el hombre ya tiene el velo que es la gloria de Dios la mujer lo tiene en la naturaleza entonces ese pelo esa gloria hay que cubrirla y que tenga una señal de potestad ese es el ticket para que tenga la potestad de ser llamada hija de Dios como lo tenemos todos amén gloria a Dios así es que se fijan que no nomás es en relación al hombre sino que también en relación a los ángeles y también en relación a la gloria de Dios y que es la gloria de Dios cuando dice la palabra de Dios de la gloria del Señor el checaina que dicen los hebreos se están refiriendo a la presencia de Dios cuando usted dice el servicio de anoche estuvo muy glorioso por qué decimos así porque el Señor se hizo presente sentimos su presencia fue glorioso gloria no existe sin la presencia de Dios amén hermano así es que es lo que se persigue si queremos tener entrada accesibilidad alcance permiso potestad potestad de ser hechos hijos de Dios tenemos que someternos a las normas que el Señor ya ha puesto porque lo de Dios son preceptos no son conceptos amén gloria a Dios y vamos a ver ahí hermanos en en el versículo 16 fíjese humildemente Pablo dice ahí los voy a dejar con esa tarea mire lo que dice el 16 con todo eso si alguno parece ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre esto nosotros lo aceptamos humildemente dice verdad ni las iglesias de Dios todas aquellas iglesias así lo aceptaban como que como decir este no tiene vuelta de hoja no vamos a discutir este punto amén gloria a Dios hermanos ¿cuál es el fin de todo esto? por ejemplo ¿qué se manifiesta verdad en estas normas en estas formas la forma de vestir verdad la honestidad verdad la forma como dice la escritura que se vistan con vergüenza las mujeres verdad lo de Dios esta es una disciplina hermanos en conformidad pienso yo hermanos a lo que dice allá en segunda de crónica 714 donde dice si mi pueblo se humillare mi pueblo que es llamado de mi nombre se humillare amén y clamare a mi yo iré y le responderé amén gloria a Dios vamos a leer ese texto hermanos para honrar la palabra de Dios y ya voy a dar por concluido mi participación allí en segunda de crónicas gloria a Dios vamos a leer ese texto tan hermoso nosotros nada más lo conocemos en la versión del corito verdad gloria a Dios como el texto que leía nuestro hermano de Sorobabel verdad no es con espada ni con ejércitos más con el santo espíritu este texto también se une crónicas 714 dice así si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convertieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra gloria a Dios está lleno de bendiciones hermanos este mandamiento es con promesa gloria a Dios para que nos vaya bien Dios les bendiga Dios les guarde esta va a ser mi participación Dios les bendiga 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 Dios les bendiga